Hola que tal bienvenidas y bienvenidos a este nuevo videito. En esta ocasión me estarán acompañando a realizar un set muy de temporada. Para empezar aplicaremos una capa muy delgada de nuestro acrílico color maquillaje. Esto va a ser solo para tapar ligeramente la cama de nuestra uña. Entonces aquí ya empiezo a dar forma y largo de nuestra uñita. Después de haber aplicado ya en toda nuestra uña el acrílico color maquillaje y cuando aún esté fresco vamos a empezar a aplicar nuestra decoración. Para empezar aplicaremos nuestras hojitas de maple. Aquí yo solamente voy a agregar cuatro. Esto para que no se nos vea tan saturado nuestro diseño ya que no es un número muy largo. No podemos ponerle demasiado para que no se vea feo y nos luzca como tal el decorado. Después de haber aplicado nuestras hojitas de maple, voy a aplicar hoja de oro en los huequitos que quedaron. Esto para que no le dé un colorcito mucho más bonito y luzca muchísimo más nuestro decorado. Después de hacer que a todo esto procederemos a encapsular toda nuestra uña. Recuerden encapsular muy bien nuestras hojitas ya que si no quedan completamente encapsuladas a la hora del limado no la podemos llevar y esto va a hacer que se nos arruine nuestro diseñito. Para nuestra siguiente uñita vamos a estar haciendo nuestro efecto o corte navaja. Aquí con el mismo color maquillaje que utilizamos en nuestro decorado anterior vamos a empezar a hacer la extensión de la uña. Aquí con mi pincel yo me empiezo a ayudar a hacer la marca por así decirlo de donde va a ir nuestro corte. Esto para no hacer nuestra uña completa y no desperdiciar tanto producto. Yo me ayudé de esta navajita que es una navaja para la ceja y ya nada más pasé a realizar nuestro corte. Si se fijan mi acrílico estaba en el punto para hacer el corte ya que si lo hacemos mucho antes nuestro acrílico va a estar muy fresco y se nos va a estropear todo. Entonces ya nada más aquí paso a quitar los excedentes y procedo a aplicar nuestra decoración. Yo apliqué una capita de acrílico muy delgada en la parte de donde retiré nuestro acrílico color maquillaje y paso a poner nuestras hojitas maple y hoja de oro. Después de que ya haya quedado completamente listo este decorado o acomodado voy a pasar a encapsular la parte donde pusimos el decorado solamente. Aquí procedemos a la parte de el limado. Recuerden que se quedó alguna hojita o algún excedente de acrílico en los laterales no hay ningún problema ya que para la hora de nuestro limado va a ser muy sencillo quitar todo ese exceso y dar nuestra forma y largo que vamos a querer. Entonces si se nos quedó un poquito de la hoja maple fuera de nuestra uña de nuestra estructura no hay ningún problema. Simplemente con la lima limamos perfectamente y listo se resuelve el problema. Después de haber acabado de limar vamos a pulir y sanitizar nuestras uñitas. Como ven este es el resultado. Yo aquí le agregué una uñita de color de brillitos color cobre que me encantó cómo se ve el resultado. Espero que les haya gustado tanto como este diseñito. Si fue así no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Esperen muchos videitos más. Bye bye.